El contratista nos dijo que va a regresar dentro de tres semanas para seguir el trabajo, pero veo que ya pasó las tres semanas, no ha regresado, porque cuando se fue, digo que va a terminar en Poliuc, a subir todo esto de la estructura. ¿Dónde se acabó esas tantas de dinero? Porque nosotros tenemos para que exigemos. Si queda una obra inconclusa, pues pedirle a la nueva presidenta que se le va a hacer una auditoría. Esa sería una pregunta. La ilusión de que por fin les construirían domos multideportivos en sus localidades era real, pero contar con que se tratarían de obras inconclusas sigue estando fuera de sus planes. Esta es la localidad de San Francisco Aqué. Se ubica a 64 kilómetros de la cabecera de Felipe Carrillo Puerto. La comunidad fue mencionada en el tercer informe de José Esquivel Vargas, como una obra que les cambió la vida a las familias. Se construyeron domos deportivos de convivencia social en Ponyu, Tavi, Pino Suárez, Zulá, Soyulá, San Francisco Aqué y muchos más. Así se inició el cambio en Felipe Carrillo Puerto. De acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia, para esta comunidad se destinaron 3.686.836 pesos con 28 centavos. Todo fue para la construcción del techado de un espacio multideportivo y bienes públicos. El contrato de la obra se celebró el 6 de julio de este mismo año, entre el ayuntamiento representado por José Esquivel Vargas, en su carácter de presidente municipal, y el contratista Jesús Florentino Cuchino Cam, en su carácter de propietario de la empresa, asentando en el expediente el número de contrato por licitación pública nacional OPE-FSP 23-2021. La obra se vio finalizar el 29 de agosto de este año. Tuvo un plazo de 45 días naturales. Los trabajos quedaron así. Dice que en 45 días ya está listo, pero veo que ya pasó. Ahora estamos en septiembre. Creo que el 20 de septiembre estamos ahorita, ya casi como un mes de atraso. Porque no, hasta la gente está molesta porque no ha regresado el contratista para seguir el trabajo. ¿Ustedes consideran que María Hernández debe aplicar una auditoría si no se termina esta obra? Pues debe de hacer la auditoría, pero ojalá que también tome esa palabra. Otro de los miembros del comité es Ubaldo Tuzica. Él sugirió auditoría. La verdad queremos que se termine también ese señor presidente municipal, porque nosotros queremos también, y cuántos habitantes estamos perjudicando, porque también ese cáncer ya lo tumbaron. Nosotros queremos eso. Es más, si ellos no pueden terminar, pues también nosotros como autoridades, a la vez de cuando nosotros estamos autoridad, porque estamos viviendo acá en la comunidad, pues también nosotros tenemos que ver las comisiones de los derechos humanos y para averiguarnos y dónde se acabó ese tanto de dinero. ¿Ustedes sugerirían que se aplique una auditoría? Pues así es, sí, por supuesto. ¿María Hernández debe aplicar una auditoría? Pues sí, así es, sí, porque es su actual presidente, pues tiene facultad, sí, para intervenir también en esos asuntos, sí, porque esos asuntos son jurídicamente, pues así que terminar también su obra también de presidente. Hay que cumplir también con su compromiso, no solamente que pase su candidato, que hace compromiso, si no pueden terminar. La petición de que se termine la obra es real. Lo que era ilusión, se convirtió en enojo. La gente quiere que se termine la obra, pero el problema, pues no sabemos quién lo van a terminar o no lo van a terminar. Hasta ahorita no tengo ninguna información sobre la obra pública, la Contraloría. Pues eso lo tengo que ir a checar mañana para ver qué me van a decir, porque ahorita no tengo esta información. Pero el presidente dijo que lo va a terminar antes de su administración, pero ahorita faltan unos 10 días para entregar la palacia. ¿Usted cree que lo termine? Pues eso no estamos muy seguros, porque no hay noticia que se lo va a terminar. ¿Qué vamos a hacer? Porque el compromiso es que lo va a terminar. Pero hasta ahorita no hay noticia. No sé qué va a pasar. ¿Cuántas familias han sido afectadas con el Estado de la Comunidad? Pues aquí hay 118 familias, con todos los niños, así, todos tenemos 550. ¿Y qué opinarías acerca de ustedes? ¿Prometen? ¿Van a cumplir? Pues se prometió el señor presidente, pero ahorita veo que no, no. No cumple lo que le digo. Es decir, es un compromiso que lo va a terminar, pero al final de cuentas no está listo. Estamos menos de la 50%. ¿Está menos de 50%? Menos de 50% creo, porque falta la estructura, el piso. Sí, lo que hace falta. Estas son imágenes captadas el 20 de septiembre de este año, 10 días antes de la transición de presidentes. Se trata de otra obra inconclusa, a días de finalizar la administración municipal. Se ubica en Polyuco, comunidad que también fue mencionada en el informe del presidente saliente. Por el problema de lo que, ¿cómo se llama? Se tomó lo que era el municipio, el palacio del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Nos dijeron que se paró la obra por cuestiones de dinero. Y pues nos han dado largas de eso. Y otra cosa que nos habían dicho que era que no había llegado todo el material suficiente, que nos dieron unas vueltas por ahí. ¿Qué llamado le harías a las autoridades? Pues el llamado que le hago a las autoridades, tanto como al presidente actual y a la presidenta electa, pues de que nos vean qué hacer con el tema de lo que es el domo, si va a salir el presidente municipal Chacmesh, si se va a hacer cargo la nueva presidenta municipal. Queremos saber quién se va a hacer cargo, porque ya falta muy poco que termine lo que es su administración del presidente actual. Y queremos que no quede inconclusa nuestra obra. ¿Qué dice la gente cuando ve esta obra? Pues la gente habla, nos dice que a veces nosotros tenemos la culpa como delegados, que no hacemos nada. Nosotros hacemos este llamado enérgico para que nos tomen en cuenta que no es nada más invento mío, que el pueblo está inconforme. ¿Por qué? Porque es una obra que necesitamos de años, no es de dos días ni de tres días. Esta obra tiene años que se viene prometiendo, no se ha hecho. Y ahora nos dicen que se va a hacer y queda a medias. Yo quiero salir también de delegado y decir, ¿sabes qué? Pues quedó unas buenas obras hechas. Le vuelvo a repetir, como tres semanas. Nos dijeron que vino una parte de la obra que son los albaniles, hicieron lo que son las zapatas junto con las columnas. Luego nos dijeron que pues aún no tenían todo el material, lo que es el metal, para terminar lo que es el domo. Y nos dijeron que nos esperemos. Y hasta ahora seguimos esperando. De evadir esta responsabilidad, las propias autoridades locales, ustedes quedan literalmente solos. Exactamente. ¿Y es lo que no quieren? No queremos que quedemos ahora sí solos y saber que el presidente de Chacmes, que según si no lo termina, que o si viene la presidenta nueva, electa que es María Hernández, ella lo va a terminar, no sabemos qué pasa. ¿Y el pueblo le confirió la confianza en la sección pasada? Exactamente, exactamente, así es. De hecho, junto con el comité nos hacemos esa pregunta de que qué va a pasar, y igual el pueblo, qué va a pasar con eso. El 7 de julio de este año, un día después de la celebración del primer contrato, el gobierno de José Esquivel Vargas signó el convenio de esta segunda obra, también por licitación pública nacional FCPOP 26-2021, pero ahora fue con la empresa integradora de construcciones civiles y viales SADCB, representada por Carlos Gerardo Tuscawich, en su carácter de administrador único. La obra, con inversión de $3.556.906.83, inició el 16 de julio y debió entregarse el 29 de agosto, pero finalmente no ocurrió. El reiterado cuestionamiento de Ciudadanos por saber de qué manera actuará la Presidente Municipal entrante Mari Carmen Hernández Solís en contra de la administración de José Esquivel Vargas, esperan que no sea de simulación, pues de ser así, el pueblo podría cobrarle factura. La cercanía entre la alcaldesa electa y un grupo de políticos afines a Gabriel Carvallo, José Esquivel, Rafa Chacón y un grupo de empresarios constructores, podría ser impedimento de una auditoría que daría paso a la verdadera realidad que se vivirá en el corazón de la zona maya.